Para que todo tipo de estrategias que hagamos como gobernación, como sede departamental, coordinado con la alcaldía y por qué no con el ministerio, se hagan efectivas para el beneficio de la población. El tema de la minga, ellos también ya están organizados por distrito. Aparecieron los del ministerio, que nuevamente no se trata aquí de buscar conflictos ni peleas. La única bandera que debe haber es la bandera blanca, la bandera de la salud y lógicamente vamos a coordinar con todas las instancias porque son competencias de cada uno y lógicamente el que debería estar coordinando más de cerca pues es el ministerio porque es el ente rector a nivel nacional y aquí el ente rector a nivel departamental es el Servicio Departamental de Salud. Como le dije, no se trata de buscar protagonismo ni hacer show político. Lo único importante, lo único importante es la sociedad civil que nos tiene que apoyar, que nos tiene que coordinar con todas las áreas de salud para que esto sea efectivo. Todos los funcionarios están ya participando. Esto es importante aclarar, son más de 200 funcionarios en el tema técnico. Es más, sin contar el área de los distritos que están juntos. Estoy hablando de los médicos, enfermeras, auxiliares. Gracias. 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 Gracias.